Miren, usted sabe de dónde yo vengo en este momento. ¿Usted? Sí. Usted me imagino que debe de venir del Palacio de la Policía, me imagino. No, justamente estaba en la cárcel de La Victoria. ¡Ay, mi madre! ¡Guau, hermano! En la cárcel... ¿Viene de él? Sí. Un bajo apreso ahí en esta cabina. Estuve en la cárcel de La Victoria. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Dirección General de Prisiones. Agradecer a... Hay una dama, me parece, que es la alcaidea, ¿sabes la que sí? Sí, así es. María. Sí. Sí, quiero agradecer al coronel Pilarte, a ese equipo, al coronel Reyes Bautista, que nos recibieron allí. Nosotros estamos cuadrando justamente realizar este programa desde la cárcel de La Victoria próxima... ...la realidad que se está viviendo allí. No nos dejan adentro. Miren la fotografía que nosotros tenemos desde allí, porque venimos desde la cárcel. Este es el área justamente de... La biblioteca. Sí, el área de la biblioteca, donde nosotros donamos unos libros, donamos libros para la biblioteca a nombre de la Policía Nacional el día de hoy. Ahí estuvimos, tuvimos la responsabilidad de ser la persona representante de la jefatura para estos fines de esa donación importante. Bienvenido sea. Y ahí están, pero sin embargo, también fuimos parte de la mesa directiva, de la mesa directiva el día de hoy en lo que es... Óigame, porque viene ahora en la cárcel de La Victoria, para que todos estén enterados, porque aquí es donde decimos las cosas primero, que a partir del próximo día 18 llegan las visitas conyugales a La Victoria, que en el país no existía. Justamente, a partir del próximo día 18 llegan a La Victoria, pues una vez cada 15 días las visitas conyugales en las diferentes áreas. Llegó la grasa a La Victoria, llegó la pasta. Así es que me imagino que ahí hay un grupo de presos que a esta hora están haciéndose así en las manos. Contando los días. Claro, esperando los días. Desde ya, las instrucciones... Digo, si tienen que ir, lo visiten en esas condiciones. Sí, siempre aparece, siempre aparece, Manuel. Mueve en mar y tierra. Sin embargo, nosotros queremos agradecer, pues naturalmente, a la Dirección General de Prisiones, que estuvimos conjuntamente con su equipo profesional por allí el día de hoy, un equipo extraordinario, haciéndose un gran trabajo desde allí. Y nosotros estaremos muy atentos a lo que esté ocurriendo desde la cárcel, la Penitenciaría Nacional de La Victoria y otras cárceles del país. Ante todo, quisiéramos saber, y hemos querido comenzar desde ya, gracias por incluirnos en las comisiones, y desde ya hemos querido ir conociendo para ir sabiendo para dónde va un grupo de gente que van a caer presos en este país. Pero queremos conocer cuáles son las celdas, las peores, las mejores, las regulares. Por ejemplo, yo estuve hoy en Alaska. Ahí es todo frío, me dicen que ahí está frío. Pero también yo estuve en el consulado. ¿Qué es el consulado? ¿Hay una misa? No, el consulado es para donde a ti te mandan, cuando tú te estás portando casi bien, pero no bien. Oh, explíquenos, para los que no entendemos ese idioma. Pero también. Recuérdese que las otras personas que nos ven, por ejemplo, en Guachipita, pero hay gente que nos ven en el... Manuel, Manuel. Pero hay gente también que nos ven en Viena. Yo me preocupé cuando... Explique eso para que se entienda. Sí, cuando uno de los reos... Privados de libertad. Haciendo sus intervenciones, naturalmente, creo que hay unos videos, director, también. Haciendo sus intervenciones, nos preguntaba, pero ¿cómo vamos a hacer los días de las visitas conyugales? ¿Por qué es que hay que pasar por el túnel y ahí se acumula mucha gente? ¿El túnel? Sí. Yo inmediatamente, pues, me programé. ¿El túnel de la 27? En el túnel de la 27. Y es por el área, señores, de donde las personas tienen que entrar, los que le llevan la comida, los presos y todo eso, para ser registrados, revisados. Y a veces se hacen, pues, unos congestionamientos, unos tacones de personas. ¿Ah, usted los revisaron? ¿Allí? No, Manuel, porque es que usted sabe que a mí no me revisan. ¿Cómo va a ser? Usted tiene pase VIP. Sí, sí, pase VIP. Sí, sí, tiene privilegios. Sí, sí. Es que yo soy dominicano. No, pero eso era Balaguer. El lema del partido no permite ni injusticia ni privilegio. Sí, pero eso era Balaguer. Entonces, usted es un privilegiado. No, porque es que yo soy dominicano y santiaguero. Yo tengo la doble nacionalidad. Mira, Santana, tú sabes que yo me alegré mucho cuando yo supe que en la cárcel de la Victoria he designado una dama. María. Sí, así es. Y digo eso porque desde el punto de vista de la integridad, del manejo y de todo lo que tiene que ver con la moralidad y con la ética, las mujeres son más íntegras en las posiciones. Se manejan mucho mejor que los hombres. Entonces, a raíz de lo que ha venido. Sí. No, no, hermano, no. No, 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 hermano. Es discriminación. Las mujeres son más temerosas. Yo creo que una mujer en la cárcel de la Victoria haría un mejor trabajo y jugaría un mejor papel que un hombre. ¿Tú sabes por qué? Es discriminatorio. Las mujeres son más temerosas de involucrarse en cualquier tipo de contubernio. Tú revisas la historia, la estadística de los casos de corrupción, de la vinculación en cosas extrañas. Podemos preguntar de la gana de Daniel. De cada 100 personas, y de cada 100 personas, hay 80 hombres y 20 mujeres. Bueno, pues se le puede preguntar, hermano. No, no, hermano. Está siendo excluyente y discriminatorio. No, hermano, no. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, no sé si ustedes recuerdan que hace poco tiempo, en la cárcel de la Victoria, hicieron un operativo y de ahí sacaron hasta tragamoneda. No. Pero claro que sí. Santana, ¿usted recuerda eso? Sí, sí. Hermano, ahí hicieron un operativo. Es decir, que había maquinita ahí parada. Es correcto. Sí, sí, sí. Pero usted lo que no sabe es una cosa, Manuel, que a mí, mire, mire, le terminé de enviar un video. Uy, te estaba jugando en la maquinita. Sí, no, no. Estaba jugando. No, no. Hay problemas de seguridad. Estaba jugando en la cancha. Atención a la victoria. En la cancha, Manuel. En la cancha, Manuel. Núñez entró a la victoria y no lo revisaba. Manuel, 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 estaba jugando en la cancha con los reos. Sí, ahí están los videos. Casi en sacado. Claro que sí. No, usted estaba jugando tapis. Y entonces, ahí le pasé las fotografías del... Atención a la victoria, celadores. Hay que revisar su equipo de seguridad porque eso no... Señores.